¿Qué está haciendo? ¿No pueden cerrarme aquí? ¡Estoy en el cuadro de honor de mi escuela! Drake, haz algo. ¿Qué quieres que haga? Pues diles que no robamos nada. Lo hice y dicen que es mentira. ¡No podemos estar en prisión! ¡La prisión es para vagos e inadaptados! ¿Excepto por ustedes? ¿Es obvio que son gente finísima? Tal vez algún día deseen ir con nosotros. ¡Azáquenme de aquí! ¡Tengo clase de piano al rato! No te espantes, ¿quieres? Veremos cómo salir de aquí, pero hasta entonces tranquilízate, ¿sí? Estos hombres son malos. Bueno. Hola. ¿Y en qué escuela estás? ¿Y en qué escuela estás? ¿Qué? No. 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 Gracias.